Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo de rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no termine y que el deseo vaya que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr, cápate conmigo y olvidate las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, harún y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, harún y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Ya te anda haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión, esa ropa, la curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo nos veremos al más allá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, harún y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, harún y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, de un trepar de copas y una nota loca, ella me dijo de rank y que nada pasaba Yo me cuestioné segundo, yo me dueñaré de tu mundo, te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu de signo Ey, por eso le hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto, entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com, otro nivel de música, Montana de producer, Perreque, Neoflow, Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género, por eso es que viajamos a cada rato y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com, on top of the world music, flow music, ok Para mí es un placer conocer TV, see ya, pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llamas, ¿está bien? Dale Nada Nada Nature